Hay que atacarle por la espalda Solizarte de ahí ¿Qué le ha hecho este bordo? ¡Molición de los ángeles! Vámonos ellos, hay que salir de aquí Esto es solo infierno Y tú te vas a comer mi pie Toma Vamos a volar Y en el pecho ahora Les petas, les petas Requisca Timpache Están metiendo tiros por ahí Yo no sé si saben dónde estamos Pero están cabreados Voy a romper la botella, aquí no se ve marcado Porque yo no quiero Ahí está tú que me has lo dejado Guaya Corre, cúbrete Voy por aquí Que no puedo subir ¿Por qué no? Me cago Me acercaré por la red de guardias Te va a salir, te va a salir un negro por allí Me va a salir un negro Me está apuntando a mí ahora Aprovecho y le he disparado Pobre cabrón Ven aquí, ven aquí Te tengo que distraer, moreno Ven aquí, ven ¿Dónde va con la llave inglesa? ¿Dónde va con la llave inglesa? Está muerto, corre ¡Corre! ¿Dónde va con la llave inglesa? Te he dicho, coño Es que sos para taller, no para matar a gente Yia Toma Hala Chocho fuera Ahora que no se monte ninguno más Que con la caja costaba halo Con la caja costaba halo Con la caja costaba halo Uh, allá Ah, está muerto Uh, uh ¿Cómo cantaba la rana? Aquí arriba habrá algo Corre, corre Por la escalera de España Por la escalera Oh, unas hierbitas Oh Oye, yo que aquí hay un cofre, chaval Trerere Brillante Hostia Tú que hacías ahí al lado Tú que venías detrás mí Si, yo voy contigo Donde haga falta hasta la muerte Oh, qué bonito Qué puesta de zona más bonita hay aquí Tú que dices esas cosas a mí Se me moja el tangas Se me mojas ¿Cómo de que de España La escalera esa es poloca? Polaca No me jales Poloca, chaval Eh, la señera La señera catalana Eh, blanca y roja Esa es la bandera Polonia O del Sevilla O de medio mundo también También te lo digo O de los socorristas A la escalera Oh, mira el nota este Mira el nota este En el pie te tiro Eh, ya ves tú Doble diversión Ya ves tú Echa un nota al suelo Pegándole un tiro en el pie, chaval Illo, Illo A mí A mí no me tira, eh A mí no me tira Oh Eh Qué hinchazo que le mete A dormir ¿Os habías dicho que había algo? Punto de control Punto de control Aquí, pero creo Es que no sé Había algo que brillaba Pero me parece que ya no Sí, sí, sí En la escalera Espérate Le voy a disparar Hostia, es que la tiene La tiene Espera, espera Espera, espera ¿Le dará? Con el franco tirador Ya, todo preparado Espérate, pero es que No tengo que ahora apuntarle Tironate Después de media hora No me da Ah Espérate He intentado Le echado de aquí Hostia Chia Culpa peas Aquí abajo hay otra Ahí en esa escalera hay otra Pero es que no es como lo de antes Yo creo que es a lo mejor No hay que romperlo, eh Quejí Yiii Pum ¿Has visto tú? Le he dado Hostia, pero no puedo Vuelve tú, que yo no puedo volver Vuelve tú Tiene que estar en el tejado Por ahí Búscala La pistola tengo yo una precisión Que mató un nota Dos pueblos más para allá Aquí hay otra monedita ¿Ves tú? Otro diamante Diamante de sang ¡Hostia! ¡Hostia la dinamita! Le voy Si Si saco Si saco No puede conmigo Si saco Si saco Si saco Si saco Si saco Cuidado que tiene Se ha tirado Que tiene ahí dos o tres notas Enfadadas contigo Hola ¿Hay alguien aquí? Vamos, vamos, vamos Claro que a mi no me sigue nadie Cuidado con la dinamita que estás volando Uy, 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 uy Había uno detrás mío creo y se la ha cargado Yo morro, a mi me da igual Muere coño Espérate que yo tengo que mirar mis cartuchitos de escopetas Yo estoy corriendo No muero ¡Que te muero coño! Yo quiero recargar la escopeta Pero que pasa que no puedo cogerla ¡Corre! ¡Corre! No, 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 no me la tire No me la tire Uy, menos más Me necesita un espacio Un hueco ¡Uy! Uy, que viene por mí ¡Morero! ¡Dios si viene gente por aquí detrás! ¡Dios si viene gente! ¡Hala! ¡Déjame cogerlo! ¡No puedo cogerlo! ¡Vale! ¡Me quedo sin munición! ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡Que va pa ti! Que le da igual a este le da igual a esto No puedo coger nada No tengo munición a la escopeta Quería vaciar la escopeta y que después le metiera cartucho Pero se ve que... ¡Corre! Que la lógica en este juego no funciona ¡Pum! Volución de pistola y pues ¡Me voy! Que yo quiero insertir Yo creo que es que... ¡Corre! ¡Corre! ¡Espuja! 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 ¡Ya está fuera! ¡Vamos! ¿Y qué hacemos con él? ¡Corre! ¿Qué polla hago yo con él ahora? ¡Guaya! ¿Tú que has bajado? Estoy aquí todavía, estoy esperando ¿Dónde vas? ¿Cómo que me estás esperando? ¡Ah! Vale, que hay que seguir por aquí Yo creí que había que tirarse ¿Vale? Le da las rodillas Se ha caído A ver Joder, es que no tengo espacio ¡Mira! Cinemática Cabrón, no me ha dejado las... El juego no me ha dejado coger las cosas ¿Para qué me pones cosas en un sitio y no puedo cogerlas? Y yo Batman Cielalo ¡Murciégalo! 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 Esto es la más cueva, chaval ¡Ay, Batman! ¡Hostia! Prepárate que siempre que viene un camión hay que dispararle Yo no me has dicho eso ¡No me has dicho eso! Pues ahí viene el Nemesis Ah, no, pues no hay que dispararle Ya se ha borcado solo ¡Oh! Ahí viene el Nemesis Ahí viene el malo final Ese es el bicho de la Cruz Campo Se ha hirgado la cerveja y se ha quedado el bicho No se podría haber terminado de caer el camión, oye Esa tiene que quedar ahí No, es que si no no hay juego Se ha matado, paro Amigo, está bien ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Chakir! Ahí no hay nada, ¿no? Mira, ahí no hay nada ¡Hostia! Está subido al techo, lioputa Te veo en los testículos ¡Hostia! Hola, guapo ¡Ah! Es un gusano, murciélago Es Kha'Zix Es Kha'Zix Es Kha'Zix, chaval Es Shoga Yo lo veo más cara de Shoga Es un personaje nuevo ¡Hostia! ¡Qué bonito es el bicho! Aquí tengo una cosa Yo voy a correr, eh No sé, yo quería quedarme para echarle un par de fotos Pero si tú me dices que vas a correr, yo me voy Eh, pues mira como no estás corriendo, chulo Uh, ahora sí ¡Corre! ¡Corre! Ahora sí Que no se le hace nada a esto Yo me voy Hay que buscarle... Bomba de proximidad, chaval Cágate, bomba de proximidad Uno tiene que distraerlo, otro tiene que dispararle Porque tiene un punto de ahí por algún lado Tú no me... Por la espalda, ahí Hay que atacarle por la espalda Solizarte de ahí ¡FATALITY! ¡Ja, ja, ja! ¡Que le ha hecho tu bordo! Hay que ir por la espalda Tú corre, eh O en verdad debería de correr yo que tengo más vida Yo puedo correr más rápido Uh, ahora vuela Pues para mí Munición de pistoles Uh Ven aquí, ven guapo ¡Hostia! ¡Me voy! ¿Tú has encontrado para curarte o algo? Lo que sea Yo es que no tengo nada Y ya le he visto el punto débil La carne, la carne Lo que le duele es la carne Yo no puedo... No puedo... ¡Oh! ¡Aquí hay una hierba verde! ¡Soli! No sé si sabes dónde estoy Sí, si le das al... Dale al gatillo Ya te he visto Mira, pues aquí hay una hierba verde Cúrate cuando... Bueno, cógela ahí y nos curamos Voy a intentar llevármelo para otro lado Sí, el problema es que yo estoy aquí también Como va a la vuelta así ¡Uh! ¡Uh! ¡Core, corre! No te de la vuelta tú, hombre Mira qué bonito cómo anda Mira qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ven aquí, guapo Ven aquí A la mujer ¡A mí! ¡Uh! 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 ¡Toli rápido! Por favor Mira la boquilla cómo la mueve ¿Eh? Usted no puede conmigo, eh? ¿Tiene menos articulación que un teletávil? Que no tengo que dice ¡Uh! Que no tengo espacio Yo tampoco Tampoco Pues mira, granada toco 3, 2, 1 Welcome to Jackass, motherfucker ¡Me voy! Mira cómo corre con la... Ay, mira el culillo Mira el culillo Te ha gustado, eh? Toma otra No, pero tiene... ¡Uy, ay, ay! Toma otra, cintote Te ha gustado, eh? Te ha gustado ¿Qué más no te hace? ¡Uff! ¡Uh! Ahora sí se mata Ahora sí Ven aquí ¡A mí! ¡Échame cuenta a mí, coño! ¡Échame cuenta a mí! ¡COÑO! ¡Que te estoy disparando! No te quiere, no te quiere Sabe que yo la tengo grande Tú, tú, dices tú Que yo quiero... Yo quiero reproquearme con él Quiero reproducirme Quiero ponerle huevo Mira que estoy al lado Mira que estoy al lado y no me... Y no me he hecho cuenta Pues yo le sigo disparando Oh, ya se ha cabreado, ya se ha cabreado ¡Algo lo ha pasado! Hay que aprovechar ahora ¡Oh! 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 Recarga rápido, sigue ¡Oh! 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 ¿Qué te ha pasado, bichito? ¿Qué te ha pasado? ¡Oh! No me he podido quedar sin... Vale ¡Hala! Y ahora... De esta mierda ¡Va volando! ¡Va volando! ¡Va volando! ¡Va volando! ¡Ah, que tú la has puesto la mina! ¡Para ver, dispara ver! ¡Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No muera! ¡No pueden morir! ¡Soli! ¡Me mata! ¡No! ¡No Molido! ¡Molido! ¡Molido tu puedes volir! ¡Sí te he curado! Me he quedado haciendo Plaking Hay calabocas en el suelo He got the pool light Esto lo sarta ahora de alguna manera Venga, venga, sarta Ahí estamos Que hay el bicho, todo lo que tú quieras Oh, qué miedo, qué miedo el bicho No, no me mate, por favor, señor bicho Ahora lo malo que hay que empezar a correr otra vez Ven aquí, escorpión Jesus Jesus Jesus, coño Ven aquí, bicho, ten cuidado que va para ti, con las minas Yo creo que es que le gusta la colonia que te echa Yo creo que es Tío, que se la ha comido Pero, hijo puta, no te quedes con el lomo para la pared No te puedo disparar No puedo, yo no puedo dispararle de aquí Estoy disparándole de ahí Motherfucker Vale, vale Yo otra vez no puedo coger cartucho de escupeta Me dan por culo Más minas Ven aquí, ven Bicho, ven aquí Que no te puedo disparar Corre demasiado, por mis gustos Ahora sí, ahora sí te cojo Ahora sí te cojo, cabrón Carga rápida No lo crees Te gusta, eh, la cosquillita de la barriga Te gusta la cosquillita Yo tengo ocho, aquí hay un poquillo de bala por todos lados Toma, tres barriles de una ataja Aquí hay munición de pistola Aquí hay munición de pistola Uh, me voy Tú no puedes, meigo, tú quieres Oh Dios, que me he girado Yo no sé ni para qué me he girado Me salía Me salía a esquivar No sé qué botón me he girado Ahí que no me he girado Me voy Me llamo a correr Coro Intento correr No me deja correr Estoy viendo que me va a reventar una mina Ven, ven, acércate Estoy, estoy cerca Oh, yeah, men Thank you, men El próximo invito yo El próximo invito yo No te preocupes, tú, por eso Muere, cabrón Tú eres un bicho muy feo para seguir con este planeta Cómete eso, comete eso, cabrón No huele No huele ¡Hija puta! ¡Hostia! Por los que iba de puro milagre Venme, venme ¡Oh! Otra me lo he esquivado No sé a qué botón le voy Mira, ya está aquí en el suelo ¡Oh, oh! Voy pa' ti Te traigo la fiesta Soy Iron Man ¡Oh, oh, oh! Ven aquí, guapo, ven Mira mi culo ¡Ah! Como lo muevo ¡Ah, ah! ¡Qué lego, mi ego! Hasta la pista, ¿verdad? Sin zapatillas Pero ven aquí, pollo Que está hecho Mira, mira, se lo come, se lo come Se lo come No, no se lo ha comido ¡Oh! No, no lo ha pisado ¡Oh, oh, oh! ¡No recargue! ¡No recargue! ¡No recargue! ¡No se lo ha comido poco! Que no, ha comido la mina Vaya Vaya niñato Que no se ha comido la mina ¡Pero corre! ¡Pero no te pongas ahora! ¡Recargue! Después se pone a mirar el cuchillo La chavala esta es Una mujer digna de admirar Mira qué vuelta le da ¡Uy! Viene pa' mí Hijo de puta Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritirit Y esto está petado a mí, ¿cómo no se la van a comer? Lo que no sé es cómo nos la reventamos nosotros. Ahí estamos, buen chico. ¡Corre, corre! Al cuchillazo te mato. ¡Cabro! Eso te pasa por entrar en el barrio equivocado. Perro, que está hecho un perro. ¡Me voy! ¡Corre, corre! Te has equivocado de barrio, cabronazo. Ven aquí, ven aquí. ¡Oh, me voy! No puede conmigo, soy demasiado rápido. Soy una shit leader. Yo creo que puedo coger ya minas, ¿no? Tengo que tener espacio. No, no tengo espacio. Ven aquí, ven aquí, cómetela, cómetela. ¡Ahí estamos! ¡A ver, déjame! No puedo. Le disparo a distancia. Tienes que morir ya, cabrón. Tienes que morir ya, cabrón. Que esto, si no mata a nadie, que te disparen en las tetas. ¡Ahí estamos, cabrón! ¡Ahí estamos, cabrón! ¡Yeah! Yo, 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 yo. ¿Qué te pasa, qué te pasa? Está vibrando mucho, ¿qué te pasa? ¡No! ¡Mira! Y le mata, ¿qué te apuesta que le mata con el tiro S? Se puede ser más fácil. ¡Así! ¡Se llama! ¡Hala! ¡Yeah! ¡A tomar abierto! ¡Jimica Jay! ¡Hijo de puta! Está cayó con Gandalf. ¿Y el otro? Han cayó todos al mismo sitio. ¡Ello! ¡Yeah! Policía de los ágiles. Policía de los ágiles. ¿Qué te dicen, le negra? Que no me han venido antes, cabrón. ¡Jiji! Ya también, también te digo, eh. ¡Para mí la metralleta! ¡Para mí la metralleta! ¿A ti te gustan grandes, eh? La metralleta, eh. Pues ni para ti ni para mí, chaval. ¡Hala! ¡A descansar! A mí me gustan grandes también. Y el fin del capítulo 2, 2, matofaka. A ver, a ver, a ver. ¿Quién ha tenido más? ¿Quién ha tenido más puntería ahí? ¿Quién ha tenido más puntería ahí? ¿Quién ha tenido más puntería? Pasa que tú ha matado más enemigos, también te lo digo. Sí. Entonces, está la cosa ahí, ahí. Está empalado, en verdad. Mil, mil puntos para cada uno. Es un pate, es un pate técnico. Un pate técnico. Un pate técnico, sí. Los tres a la vez. Tres en uno. ¿Te ha gustado? Hago servicio múltiple. Y despedida del soltero también.